Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net. En esta ocasión vamos a ver en detalle cómo es el firmware del router profesional QNAP QHORA301W, un router que está específicamente diseñado para entornos de pequeñas y medianas oficinas donde tengamos las oficinas deslocalizadas, es decir, donde tengamos diferentes oficinas en diferentes lugares. Y gracias a este equipo vamos a poder interconectarlas entre ellas debido a que incorpora la tecnología Q1 del fabricante QNAP. De esta manera vamos a poder interconectarlas entre ellas a través de VPN IPSec, pero además la configuración es realmente fácil y sencilla porque no tenemos que saber nada de VPNs ni de túneles IPSec ni tampoco de routing, ya que lo hará de manera totalmente automática gracias a la tecnología Q1 del fabricante. Tal y como podéis ver, en el menú principal de este router vamos a poder ver el estado general del propio router cableado y también inalámbrico ya que dispone de doble banda simultánea con Wi-Fi 6. Por supuesto, vamos a poder ver que el firmware está perfectamente actualizado y también la configuración que tenemos en la WAN de Internet. En este caso, la interfaz WAN está obteniendo una dirección IP por DHCP y además también tenemos la posibilidad de crear diferentes SSIDs con diferentes nombres de red y también seguridad tanto en la banda de 5 GHz como también en la banda de 2,4 GHz. No obstante, tenemos la posibilidad de band steering. De esta manera, nos conectaremos únicamente a un SSID y automáticamente el router nos colocará en la banda de 2,4 GHz o en la banda de 5 GHz dependiendo de qué nos interese más en un determinado momento. Y por supuesto, también vamos a poder ver el estado de conexión del dispositivo, si está conectado correctamente a Internet y también el número de clientes que tenemos conectados. Un detalle importante es que para acceder a la administración de este router por defecto utiliza la dirección 192.168.100.1 Pero vamos a podernos darnos de alta tanto con los usuarios locales como también con nuestro QNAP ID asociado a este router inalámbrico. ¿Para qué nos va a servir asociar el QNAP ID a este router? Pues nos va a servir para utilizar Q1. De lo contrario, si solamente vamos a tener unas credenciales locales, no vamos a poder utilizar la característica estrella de este router inalámbrico. Si pinchamos en la sección de Q1, vamos a poder asociar este router a una determinada organización y también vamos a poder seleccionar una determinada región, por ejemplo España, además de la ubicación. ¿Dónde están los parámetros de la organización y también los parámetros de configuración del sitio? Si pinchamos aquí en configurar parámetros de la organización, directamente nos va a llevar aquí, a nuestra cuenta de QNAP, donde nosotros vamos a poder crear y modificar las diferentes organizaciones. Por supuesto aquí, MyOrganization es la organización que viene predeterminada, pero nosotros vamos a poder crear una de manera muy fácil y rápida. Por ejemplo, nombre de la organización, podemos poner RZ RederZone, país España, número aproximado de miembros, vamos a poner, por ejemplo, de 50 a 245. El sitio web es de manera opcional, así que no lo ponemos. Pinchamos en siguiente y aquí vamos a poder crear diferentes grupos de administradores. Aquí pinchamos en siguiente y aquí vamos a poder ver el propietario, es decir, nosotros somos el propietario de esta nueva organización. Pinchamos en listo y automáticamente aquí ya tendremos una organización adicional llamada RZ, que por supuesto vamos a poder editar y también eliminar. En caso de editarlo, pues vamos a poder editar los parámetros que hemos configurado anteriormente. Y automáticamente nos va a aparecer aquí la organización nueva RZ. Por supuesto, si nosotros queremos añadir aquí una nueva región, pues vamos a tener que hacerlo directamente desde aquí o también desde la propia cuenta de RZ, tal y como podéis ver. En el caso de, por ejemplo, de configurar parámetros del sitio, pues tenemos que pinchar y nos llevará directamente a la ubicación, al grupo de organizadores. Y aquí creamos una determinada ubicación para posteriormente asociarlo a nuestro router QNAP QHORA301W. Tal y como podéis ver, todas las configuraciones que nosotros realicemos aquí automáticamente se despliegan también aquí. ¿Por qué? Porque está enlazado este router con nuestra cuenta de QNAP ID. Un detalle muy importante es que el primer router que nosotros demos de alta debe ser como concentrador. Tal y como pone aquí, el primer dispositivo de la región debe ser un concentrador. Se requiere una dirección IP pública para la conexión WAN para seleccionar el dispositivo como concentrador. Es decir, el concentrador es algo así como el servidor VPN que va a permitir que se conecten las diferentes sedes. Las otras sedes, las que estén actuando en modo de borde, van a poder tener detrás de un NAT. Sin embargo, es obligatorio que uno de los routers, el primero, lo conectemos como concentrador y tenga una dirección IP pública. De lo contrario, pues ni siquiera nos dejará crearlo y no nos dejará tampoco unirnos a la organización de Q1. Otra sección muy importante es la configuración del propio Q1. Si pinchamos aquí en este menú, pues nos va a cargar directamente Q1 el panel de control total. De aquí vamos a poder ver todos los dispositivos que nosotros tengamos dado de alta en la tecnología Q1 del fabricante QNAP. Tanto los dispositivos que actúan como concentrador como también los de borde. Y también si tenemos algún tipo de problema con el estado de la VPN, si está conectado, parcialmente conectado o desconectado. Aquí vamos a poder ver el listado de todos los dispositivos Q1. Nosotros ahora mismo no tenemos ningún dispositivo Q1 porque nuestra dirección IP de la WAN es una dirección IP privada. Debemos recordar que para poder configurar el primer router como concentrador, debemos tener una dirección IP pública. ¿Para qué? Para que los clientes VPN se conecten directamente a nosotros. Por supuesto, vamos a poder aquí configurar todo el tema de la topología, añadir las diferentes regiones, la configuración del enlace entre los diferentes dominios y también nos va a salir un resumen de todas las subredes IP que nosotros tengamos en la organización de Q1. Es decir, todas las subredes que nosotros tenemos en las diferentes sedes. Por supuesto, vamos a poder recibir constantes alertas por si existe algún tipo de problema. Vamos a poder ver el registro de eventos e incluso vamos a poder capturar los paquetes. Esto es muy interesante porque nos va a permitir una captura de paquetes para posteriormente analizarlo con un programa tipo Wireshark y ver todo lo que está ocurriendo en la red. Por supuesto, también vamos a poder ver todo el tema de las reglas que nosotros definamos, ya que tenemos reglas muy avanzadas respecto a la calidad de servicio, al QoS que incorpora el propio servicio de Q1. Aquí, si pinchamos en QoS, tal y como podéis ver, hace referencia directa a la configuración de Q1. Si nosotros no configuramos Q1, nosotros no vamos a poder acceder al QoS entre las diferentes sedes, tal y como podéis ver aquí. Y finalmente, vamos a poder actualizar el firmware de todos los dispositivos de manera simultánea e incluso vamos a poder programar la actualización del firmware en una determinada hora y fecha. Tal y como podéis ver, la tecnología Q1 del fabricante QNAP es realmente completa y nos va a permitir intercomunicar diferentes sedes. Un detalle muy importante es que vamos a tener que tener una dirección IP pública. De lo contrario, tendremos problemas, sobre todo de cara a dar de alta el concentrador. Deberemos tener, sí o sí, un concentrador con dirección IP pública y los demás sí pueden estar detrás de un NAT sin ningún tipo de problema. Una vez que hemos visto las principales características de Q1 y también cómo se configuraría, nos vamos a la sección de clientes. Aquí vamos a poder ver el listado de todos los clientes que nosotros tenemos actualmente conectados, tanto vía cable como también vía Wi-Fi. Además, vamos a poder bloquear directamente los clientes de manera fácil y rápida pinchando en este botón y se nos añadirá directamente a la lista de bloqueos. Por supuesto, una vez que esté en la lista de bloqueos, vamos a poder desbloquearlo también pinchando en el propio dispositivo. En la sección de red vamos a poder definir los diferentes puertos. Debemos recordar que este equipo es SD-WAN, es decir, vamos a poder configurar diferentes WAN de cara a Internet. Por ejemplo, de manera predeterminada tenemos el puerto LAN1, este puerto como WAN de Internet y posteriormente nosotros vamos a poder configurarlo como nosotros deseemos. Vamos a poder configurarlo con DHCP, con PPOE y también con dirección IP estática. Además, vamos a poder configurar también el MTU. Sin embargo, tenemos otros perfiles. Por ejemplo, tenemos el perfil del puerto WAN de 10 Gbps, el puerto 10G1. De esta manera, este puerto 10G1 actuará como WAN de Internet en el caso de que tengamos velocidades superiores a 1 Gbps. Y por último, el último perfil lo tenemos como puerto WAN 1 Gbps, el puerto 1 y el puerto 2. De manera que vamos a poder realizar una especie de link aggregation para hacer un balanceo de carga entre dos conexiones a Internet, por ejemplo. Dependido del perfil que nosotros definamos, pues vamos a tener una WAN u otra. En nuestro caso, lo más normal es tener una WAN en el puerto 1, ya que normalmente no tenemos dos conexiones a Internet en una pequeña oficina, aunque es posible que en una mediana oficina sí tengamos dos conexiones a Internet y vamos a poder balancear la carga de los clientes sin ningún problema. Respecto a la LAN, vamos a poder configurarlo tanto en modo de acceso como también en modo trunk. El modo de acceso es básicamente de cara a la LAN, es decir, vamos a darles permiso a la LAN con la subred 100.0-24 que viene por defecto y vamos a poder añadirle una descripción. Además, en el caso de que nosotros seleccionamos el modo trunk, vamos a poder seleccionar las diferentes WLANs para enviarla tajeadas. De esta manera, si nosotros, por ejemplo, conectamos un switch gestionable que gestione WLANs, nosotros vamos a poderle pasar a ese switch gestionable las diferentes WLANs para que los clientes que se conectan a dicho switch se interconecten directamente con el router en el modo router on stick. Por ejemplo, una red muy típica es tener varias WLANs y que este puerto 10G, que es de altísimo rendimiento, se conecte directamente al puerto 10G de un switch gestionable. De esta manera, en este modo trunk le vamos a pasar directamente todas las WLANs o al menos las WLANs que nosotros vayamos a utilizar, que sería, sin lugar a dudas, lo más recomendable. Si pinchamos en la sección de WAN, vamos a poder ver qué puerto actúa como WAN de Internet y también la dirección IP, el modo de configuración y también incluso el tráfico en tiempo real que nosotros tenemos aquí. En la sección de LAN vamos a poder ver exactamente lo mismo, solamente información, ya que la configuración se realiza en definición de puertos. Aquí vamos a poder ver el modo de configuración, modo de acceso de cara a la red local LAN o modo trunk, tal y como podéis ver aquí, y también si está asociada a una determinada WLAN o a varias. Por ejemplo, aquí estamos asociados a dos WLANs, a la 102 y a la 103 que hemos creado anteriormente y aquí vamos a poder ver el tráfico en tiempo real también, tal y como podéis ver aquí. Una vez que hemos visto tanto la definición de puertos WAN y LAN, nos vamos a la sección de WLANs. Aquí vamos a poder crear diferentes WLANs para segmentar las redes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la WLAN principal de la LAN, que tiene dirección IP la 100.1. Aquí nosotros vamos a poder configurar sin ningún problema el servidor de HCP, el Spanning Tree y también el Static de HCP. ¿Para qué? Para proporcionar siempre la misma dirección IP privada a una determinada dirección MAC. Aquí vamos a poder también incluso configurar la subred de esta LAN principal que nosotros tenemos aquí. Por supuesto, hemos creado posteriormente, por ejemplo, una WLAN de contabilidad que tiene la dirección 102.1 y aquí nosotros también vamos a poder configurar la subred que nosotros deseemos con la máscara de subred que nosotros queramos y el servidor de HCP. Es decir, en todas las WLANs tenemos exactamente las mismas opciones de configuración. Finalmente, también tenemos una WLAN de invitados que nosotros hemos creado con otra subred. Debemos tener en cuenta que la WLAN 4094 está específicamente diseñada para la red inalámbrica de invitados. Esta WLAN de invitados no la podemos asignar a un puerto cableado. Solamente funcionará de cara a la red inalámbrica Wi-Fi. En este caso, nosotros también vamos a poder definir tanto la subred como también si queremos nosotros añadir a la tabla de IP reservadas. E incluso vamos a poder eliminar, siempre y cuando no estén en uso, las diferentes WLANs. Lo más normal cuando nosotros entramos directamente en este router es tener la WLAN principal con esta dirección y también la WLAN de invitados que no podemos eliminar porque están en uso. En caso de quitar de uso la WLAN 102 y 103, entonces sí ya aquí vamos a poder eliminarlas. En caso de querer añadir una WLAN más, por ejemplo la número 10, pues vamos a poder aquí definir los diferentes subredes, habilitar el servidor de HCP, etc. En la sección de enrutamiento vamos a poder ver la tabla de rutas. Tal y como podéis ver, aquí tenemos listadas todas las rutas a las diferentes WLANs que nosotros hemos creado y también en qué puertos están definidas. Asimismo, también vamos a poder crear una ruta estática al destino que nosotros deseemos y cuál sea el próximo salto, si dirección IP o directamente a través del puerto WAN, tal y como podéis ver aquí. Lo más normal en una red local profesional es añadir una ruta estática a una dirección IP de la red local. ¿Para qué? Para conseguir que, por ejemplo, lleguemos a un servidor VPN o a una subred que no esté directamente enrutada en este router inalámbrico. Una vez que hayamos visto toda la sección de red, nos vamos a ir directamente a la sección de punto de acceso inalámbrico virtual. Aquí vamos a poder crear un total de tres SSIDs, es decir, tres nombres de redes Wi-Fi, independientemente de si estamos activando o no la conexión inteligente. Por ejemplo, si activamos la conexión inteligente, solamente tendremos un SSID compartido para las dos bandas de frecuencias, 2,4 GHz y 5 GHz, y tendremos band steering, para que automáticamente el router nos sitúe en una banda o en la otra. Sin embargo, si desactivamos esta conexión inteligente, automáticamente se nos va a desplegar la banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz. Una vez que ya se nos hayan desplegado, aquí podremos habilitar o deshabilitar cualquiera de estas dos bandas. Por ejemplo, si no nos interesa tener la banda de 2,4 GHz activa, pues directamente la deshabilitamos y ya está. Si pinchamos en la configuración de esta banda de frecuencias, nosotros vamos a poder asignar esta SSID, este nombre de red Wi-Fi, a una VLAN determinada. Si seleccionamos el guión, eso significa que estaremos en la VLAN principal de la LAN. Si seleccionamos 102 o 103, pues el VLAN ID que nosotros hayamos creado. Por supuesto, vamos a poder configurar el SSID que nosotros queramos y también de cara a la seguridad. Un detalle muy interesante es que nos permite WPA2 y WPA3 personal. Sin embargo, no nos permite WPA3 personal única y exclusivamente. Por lo tanto, los clientes antiguos sí se van a poder conectar a este router en el ámbrico con WPA2, pero los clientes nuevos que soportan WPA3 y quieren la máxima seguridad no van a poderse conectar con la máxima seguridad. ¿Por qué? Porque hay ataques downgrade que van a permitirnos que, aunque el cliente inalámbrico y el router soporten WPA3, van a sincronizar entre ellos con WPA2. Un detalle muy importante es que sí nos permite configurar OWE. De esta manera, no tendremos autenticación, pero sí tendremos cifrado punto a punto desde el cliente inalámbrico hasta el router. Esto es ideal en entornos hoteleros o en entornos donde tengamos, por ejemplo, un restaurante o incluso un centro de formación donde queramos que los clientes inalámbricos no tengan ningún tipo de autenticación, pero sí tengan la seguridad del cifrado punto a punto. Por supuesto, vamos a poder configurar también la itinerancia rápida con el estándar 802.11R e incluso habilitar el programador inalámbrico para que determinadas horas del día, de domingo a sábado, pues esté habilitada la red inalámbrica Wi-Fi o esté deshabilitada. Por supuesto, también vamos a poder configurar exactamente las mismas opciones de cara a la banda de 5 GHz, tal y como podéis ver. En la sección de configuración avanzada de banda, aquí vamos a poder definir si queremos el cambio de banda o no, es decir, activar o no el band steering, e incluso vamos a poder habilitar el MUMIMU tanto en la banda de 5 GHz como en la banda de 2,4 GHz. Debemos tener en cuenta que este equipo es doble banda simultánea AX3600, es decir, incorpora el estándar Wi-Fi 6, por lo tanto tenemos la tecnología Múltiple User MIMU en las dos bandas de frecuencia. Por supuesto, vamos a poder definir la potencia de transmisión y también el ancho de banda, si queremos 160 MHz de ancho de canal para que clientes inalámbricos como por ejemplo la Intel AX200 sea capaz de conseguir hasta 2400 Mbps de ancho de banda o únicamente 80 MHz de ancho de canal, con lo que esta tarjeta conseguiríamos 1201 Mbps. La parte positiva de seleccionar 80 MHz es que este router se convierte en un 4x4, por lo tanto, si tenemos decenas de clientes conectados funcionará mejor, pero si tenemos pocos clientes y además son compatibles con 160 MHz de ancho de canal, sería recomendable seleccionar esta opción. Por supuesto, tenemos la posibilidad de habilitar los canales de FS, es decir, los canales de las bandas altas de frecuencia, tal y como podéis ver aquí, y también vamos a poder seleccionar que el canal sea automático o nosotros definir un canal en concreto. Respecto a la banda de 2,4 MHz, tenemos exactamente las mismas opciones, la potencia de transmisión, en este caso tenemos la posibilidad de configurar el tipo de preámbulo, corto o largo, lo más normal es utilizar corto, también el ancho de canal, 20 MHz o 40 MHz, definir el canal y también habilitar el CTS-RTS que podéis ver aquí. Tal y como podéis ver, a nivel de opciones de configuración de este router Wi-Fi 6, es realmente avanzado, vamos a poder configurar o no el BAN Steering, vamos a poder configurar un ROM en Wi-Fi, si es que tenemos más routers inalámbricos QH 301 W, y además nos va a permitir configurar el ancho de canal, 80 MHz o 160 MHz de cara a la banda de 5 GHz, sin lugar a dudas, una característica muy interesante. Seguimos por red sinalámbrica invitada, aquí nosotros vamos a poder habilitar la red sinalámbrica Wi-Fi de invitados, con las mismas opciones de seguridad que en la red principal, lo más normal es que la red Wi-Fi de invitados, como está aislada, y que no tiene acceso a la red LAN, lo más normal es no tener ningún tipo de autenticación, pero al menos sí proporcionarles la seguridad punto a punto que nos proporciona el estándar OWE. Por último, tenemos la posibilidad de configurar el WBS, por defecto está deshabilitado por seguridad, si no lo necesitamos, no lo deberíamos habilitar nunca. En la sección de NAT Firewall es donde nosotros vamos a poder activar el Firewall SPI, que incorpora este router, y también añadir diferentes reglas. Vamos a poder utilizar el protocolo TCP, UDP, ICMP, y también TCP, UDP, para permitir o denegar cualquier origen que nosotros definamos, y también cualquier destino. Tal y como podéis ver, de cara al origen, nosotros vamos a poder seleccionar las diferentes, por ejemplo, VLANs, e incluso los puertos de acceso de la LAN, y también el puerto WAN de Internet. De esta manera, nosotros vamos a poder definir reglas para permitir o denegar el tráfico, dependiendo del origen y el destino de las diferentes reglas. Por supuesto, nosotros también vamos a poder activar el ALG, que tienen todos los routers, e incluso el reenvío de puertos. Nosotros vamos a poder añadir que, por ejemplo, queramos reenviar todo, es decir, tráfico TCP y UDP, o únicamente TCP o únicamente UDP, tal y como podéis ver aquí. Es decir, nosotros vamos a poder hacer el port forwarding típico que encontramos en todos los routers domésticos y también profesionales. De cara al Universal Blue and Play, lo más recomendable es tenerlo siempre desactivado. ¿Por qué? Porque de esta manera, los clientes que se conecten no van a abrir los puertos de manera automática. De esta manera, al deshabilitarlo, pues directamente este protocolo no funcionará. Además, tal y como nos advierte el fabricante QNAP, debemos tener en cuenta que habilitar el Universal Blue and Play es posible que tengamos riesgos de seguridad en el router y haga que los dispositivos clientes sean vulnerables a diferentes ataques. ¿Por qué? Porque estamos abriendo los puertos de manera automática. En la sección de QVPN es donde nosotros vamos a tener los tres protocolos de VPN que soporta este router de cara a VPN de acceso remoto. Debemos recordar que la tecnología Q1 lo que nos permite es interconectar diferentes sedes con el protocolo VPN y PSEC en modo site-to-site. Sin embargo, también nos permite configurar VPN de acceso remoto para acceder nosotros remotamente a la organización, a la empresa, etc. Tenemos el QBELT del propio fabricante QNAP que nos va a permitir configurar el grupo IP del cliente, es decir, la subred de cara a la VPN y también el puerto UDP que nosotros tengamos, así como la clave compartida. Lo mismo ocurre con el L2TP. Vamos a poder nosotros definir la subred que nosotros queramos y posteriormente habilitar o deshabilitar esta VPN. Y finalmente, el protocolo OpenVPN. De cara al protocolo OpenVPN, tenemos exactamente las mismas oficinas de configuración que cualquier NAS del fabricante QNAP. Vamos a poder definir la subred de la VPN, si queremos que sea UDP o TCP, la seguridad del cifrado, media con AES 128 bits o alta con AES 256 bits, los DNS y también si queremos VPN comprimida, es decir, que comprima los datos, que por seguridad no es recomendable hacerlo y también si queremos que utilice esta conexión como pasada predeterminada para los dispositivos remotos. Es decir, que salgamos a internet directamente a través de la dirección IP de la guante internet de este router inalámbrico. En la sección de clientes, nosotros vamos a poder añadir los diferentes clientes, los diferentes nombres de usuario con los que autenticarse en los servidores VPN que hemos visto anteriormente. Y finalmente, en la sección de registros, podemos ver un completo log de todas las conexiones que se han establecido con los servidores VPN del router inalámbrico. Pasamos a la sección de controles paternos. Aquí tenemos muy pocas opciones de configuración de cara al control parental. Vamos a poder configurar diferentes roles y también habilitar el filtrado de sitios web, así como la búsqueda segura, tanto en YouTube como también en Google y en Bing, es decir, en los diferentes buscadores. Sin embargo, no tenemos muchas opciones de configuración avanzadas como si tienen otros routers profesionales. En la sección de sistema, nosotros vamos a poder configurar este router que funcione en modo router con servidor NAT, DHCP, VLANs, etc., o que simplemente funcione en modo punto de acceso Wi-Fi. De esta manera, nosotros únicamente el router lo utilizaremos como doble banda simultánea Wi-Fi 6, como un punto de acceso Wi-Fi normal y corriente, sin las funciones de router que hemos visto y, por supuesto, sin la posibilidad de configurar el Q1. También vamos a poder ver todo el registro de eventos y todas las configuraciones que nosotros hemos realizado. La configuración del sistema, nosotros vamos a poder configurar el nombre del dispositivo, vamos a poder reiniciar el propio equipo, restablecer los valores de fábrica y realizar una copia de seguridad y restaurar dicha copia de seguridad. Además, un detalle importante es que incorpora un pequeño altavoz y nosotros vamos a poder activar o desactivar las diferentes alertas de audio. También, en la sección de control de acceso, nosotros vamos a poder configurar la cuenta local de administrador con la correspondiente contraseña y también el QNAP ID que nosotros tenemos asociado a este router inalámbrico. Por último, en la sección de configuración de control de acceso, nosotros vamos a poder activar o desactivar si queremos acceder vía HTTP o vía HTTPS a este router inalámbrico. Además, también tenemos la posibilidad de activar la administración remota. ¿Para qué? Para acceder de manera remota a la administración de este equipo. En la sección de configuración de USB, nosotros debemos tener en cuenta que este equipo incorpora un total de dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento. Aunque en el firmware este equipo nos permite configurar dispositivos externos con formato FAT16, FAT32, XT2, 3 y 4, un detalle importante es que también soporta NTFS aunque no lo ponga aquí. Nosotros hemos comprobado que funciona con NTFS sin ningún tipo de problema. Además, otras características de cara a los puertos USB 3.0 es que únicamente dispone de un servidor FTP y también FTPS. Sin embargo, no dispone de, por ejemplo, un servidor Samba. Por supuesto, nosotros tendremos aquí que añadir los diferentes usuarios que se quieran autenticar en este servidor FTP. Y finalmente, encontramos la sección del firmware. Aquí en esta sección nosotros vamos a poder comprobar si tenemos la última versión del firmware y también vamos a poder programar la actualización o incluso realizar una actualización manual cargando de manera manual el firmware que nosotros nos hayamos descargado de internet de la página oficial del fabricante QNAP. Tal y como habéis visto, el firmware de este nuevo router QNAP Q1 A301W es realmente completo y muy interesante. Sobre todo, gracias a la tecnología Q1 del fabricante QNAP que nos va a permitir interconectar diferentes sedes y oficinas de manera fácil y rápida estableciendo túneles VPN de tipo IPSec sin nosotros tener ningún tipo de conocimiento sobre redes privadas virtuales y mucho menos IPSec. Además, también nos va a permitir configurar una completa red VPN mallada de tal manera que todas las sedes estén interconectadas contra las sedes y automáticamente el tráfico fluya por el mejor camino posible. De esta manera, nosotros nos va a quitar complejidad a la red gracias a la tecnología Q1 del fabricante. Esto es ideal para entornos donde no seamos expertos en, por ejemplo, protocolos de enrutamiento dinámico de pasarela interior para definir el mejor camino hacia un destino en concreto. Sin embargo, creemos que el fabricante QNAP debe seguir trabajando mucho en el framework de este router QNAP QA301W porque le fallan funcionalidades que nosotros consideramos imprescindibles. Una de las funcionalidades que consideramos imprescindibles es la posibilidad de crear una VLAN como nosotros tengamos aquí y posteriormente aplicarla al puerto WAN de Internet para que sea compatible con todos los operadores de fibra en España. Por ejemplo, si nosotros tenemos el operador Movistar o tenemos O2 cuando nosotros ponemos el router HGU del operador en modo monopuesto lo envía directamente todo el tráfico sin etiquetar es decir, sin el VLAN ID6. De esta manera con simplemente configurar aquí el PPOE del operador Movistar o O2 automáticamente ya obtendremos aquí la dirección IP pública. Sin embargo, otros operadores como por ejemplo Grupo Más Móvil cuando nosotros ponemos el router si es que lo permite en modo bridge o modo puente lo que hace es enviar todo el tráfico etiquetado con la VLAN ID20. De esta manera este router no sería compatible por ejemplo con los operadores de fibra de Grupo Más Móvil tampoco sería compatible con Orange ni con Vodafone solamente sería compatible con Movistar porque lo que hace el router es enviar todo el tráfico sin etiquetar cuando lo configuramos en modo monopuesto. Por lo tanto hoy en día creemos que es fundamental que nosotros podamos definir una VLAN y que nosotros aquí podamos asignarla directamente a la WAN de Internet. Otra característica que le falta a este router es por ejemplo en uno de los puertos LAN poder definir el modo de acceso una VLAN en concreto por ejemplo la VLAN 102 que no tengamos que poner un modo trunk para enviar todas las VLANs que si por ejemplo nosotros queremos que el puerto número 4 pertenezca a la VLAN ID 103 pues que nosotros directamente lo podamos hacer y que no pertenezca a la VLAN de la LAN principal. Actualmente no nos permite por ejemplo esta configuración. Otra característica que creemos que sería muy interesante incorporar en el firmware de este router QARA 301 W es la posibilidad de autenticar a los clientes en un portal cautivo directamente en el propio router inalámbrico es decir que tengamos todos los menús de cómo crear un portal cautivo tanto a nivel de una imagen HTML5 con su correspondiente autenticación etcétera y que directamente los clientes de por ejemplo la red Wi-Fi de invitados pues se autentiquen con ese portal cautivo. Además creemos que sería también bastante interesante que ya que nos permite aquí configurar WPA y WPA2 Enterprise que no tengamos que poner aquí una dirección IP del servidor radius es decir que el propio router inalámbrico incorpore un servidor radius como hacen otros fabricantes esto sin lugar a duda sería un aspecto diferencial ya que no tendremos que configurar un servidor radius adicional también es cierto que por ejemplo los servidores NAS del fabricante QNAP incorporan todos la posibilidad de configurar un servidor radius por lo tanto si compramos este router y también compramos un servidor NAS del fabricante QNAP pues lo vamos a tener sin ningún tipo de problema pero si por ejemplo no tenemos un servidor NAS del fabricante QNAP pues lo ideal sería directamente autenticar a los clientes inalámbricos en el propio servidor radius del router inalámbrico en cuanto a los servidores VPN si es cierto que tenemos diferentes tipos de protocolos pero por ejemplo no nos va a permitir configurar de manera muy avanzada el servidor OpenVPN definiendo nosotros una infraestructura de clave pública con sus correspondientes certificados digitales de la autoridad de certificación y también los certificados de los clientes como si tendríamos por ejemplo en un router que incorpore el sistema operativo PFSense también otras características que echamos mucho de menos es la posibilidad de configurar el control parental de manera más avanzada y por último también echamos de menos que no hayan incorporado un servidor Samba para exprimir al máximo los dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento que tiene este router profesional tal y como podéis ver aunque el firmware es realmente completo y dispone de funcionidades muy interesantes como por ejemplo la posibilidad de crear VLANs posibilidad de configurar los diferentes puertos en modo Trunks creemos que el fabricante CUNAP debe seguir incorporando nuevas funcionalidades para tener este router aún más completo esperamos que os haya gustado este vídeo donde hemos hablado en detalle del firmware CUNAP Q1A301W con todas las funcionalidades que incorpora y también hemos hablado de las funcionalidades que sería realmente interesante que el fabricante CUNAP incorporase en las próximas revisiones del firmware os esperamos en el próximo vídeo CUNAP 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 CUNAP